Hola que tal gente de youtube y les traigo un nuevo video Gente en esta ocasión les traigo un sobrecito para que aprovechen Para ver ahorita que es tan brutal Los sobres con los USL Live que valen Unas monedacas brutales cada USL Live Es un sobre de 30.000 monedas Que lo conseguimos por menos de 12.000 monedas gente Aproximadamente 12.000 igual ahorita volvemos a sacar el cálculo Para estar más exactos gente pero esta vez no es la plantilla Vamos a hacer un análisis más profundo Empezamos por portería con Pacheco Obviamente si compran las jugadas por poca yo compré por compra Ya es mucho más barato Pacheco 900 monedas De Marcos 800 Luego Mario Hermoso 1500 Luis Hernández 1400 Mojica 750 Illa Ramendi 2800 Beñat 750 Granel 1000 monedas Mario Suárez 1100 Aduriz 900 monedas Y Stony 650 El equipo pues en total vale Unas por ahí de las 10.000 monedas Porque entre estos 3 jugadores son 3000 Otros 3000 de Illa Ramendi Vale 2600 Pero su moneda 3000 6000 3000 de los centrales 9000 900 1800 2700 Son 11700 Son 11700 Vale como alrededor de 12.000 monedas Así que gente recomendadísimo este jugador O este jugador perdón Este sobre ya se los digo yo que está más que rentable por menos de 12.000 monedas Y ya se los digo yo que si lo consiento por puja incluso por menos de las 10.000 se lo pueden llevar Vamos a abrir el sobre Pues porque ahorita si hay buenas cosas Es un pack de Electrum De 6 sobros 12 12 únicos Así que posiblemente salga algo interesante por lo menos Bueno no camina Esperemos que recuperamos Posiblemente recuperamos Porque estos sobres se pueden recuperar fácilmente Masiva y son 900 monedas De planta Con que cada jugador valga alrededor de 1000 monedas Ya recuperamos Siempre jugadores que valen un poco más Por ejemplo este es de casito Ahorita está por los 1500 Más o menos Horn es barato Miguel beso Los he vendido por los 1200 Este es barato Ruben beso Oye tenemos las stats No lo hablan en el sal Para defensa Barato Los platas obviamente siempre valen un poquito más caros Así que prácticamente vamos a recuperar los 12.000 Y siempre tenemos la posibilidad de que nos salga algo mejor gente Así que hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y suscribanse para que esté teniendo más videos Gente no olviden suscribirte del Twitch que está en la descripción Y hasta el próximo video